Nos educan muy bien y también tenemos coordinadores y profesoras muy buenas. Busco el recreo en mis amigos. A mí me gustan las olimpiadas, los días de familia, los hitos y para cada uno hay un día de Nazaret. Y nosotros tenemos el día de tabor. También nos gustan las listas, nos somos muy chustas. Miramos diferente porque creemos en la originalidad de los niños. Lo que nos hace únicos es iniciar nuestra jornada pedagógica junto a la mate, entregándole a ella nuestro corazón con todo lo que tenemos en él. Y lo más lindo es que ella acoge nuestro corazón y lo guarda en el suyo, que es un corazón de madre, un corazón de reina, un corazón de educadora. Mi querida familia Montetabor, ¿cómo están? Quiero invitarlos a una campaña que desde la primaria estamos iniciando y se llama Enfócate MTN, una mirada diferente. Estén atentos a nuestras redes sociales. ¡Contamos con ustedes! ¡Porque somos familia!